Al final, nuestra opinión es lo de menos, ¿no? Al final, lo ideal es que se aclaren la situación. Parece ser que ahora sí a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta ya les cayó el 20 de las consecuencias que pueden tener si entrevistan a una persona con la cual el público no está muy contenta que digamos. Las conductoras y estrellas del programa hoy saben que no son moneditas de oro y que muchísimas, muchísimas personas no las apoyan. Entonces, ¿para qué moverle al agua si sabes que vas a salir empapada? Tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta dijeron yo paso cuando les pidieron que entrevistaran al rockero Enrique Guzmán quien, como ya sabemos absolutamente todos nosotros, él está envuelto en la política enormemente desde que supieron las exigencias que puso Enrique Guzmán para darle esta exclusiva a Televisa. Ambas conductoras decidieron hacerse para atrás ya que este cantante pidió una entrevista para que se diera a conocer su punto de vista sin que le hicieran alguna pregunta de absolutamente nada. Gali y Andy prefirieron sacar los colmillos y no quisieron más contratiempos en redes sociales pues seguramente al momento de estar frente a la cámara los tres ellas serían súper señaladas en redes sociales más que nada si ellas dejaban de hacer alguna pregunta o no cuestionaban al cantante sobre lo que el público realmente quiere saber. La cosa es que todas, absolutamente todas las preguntas al parecer ya estaban pactadas que quiere decir que con anterioridad Enrique Guzmán las autorizó diciendo él mismo que sí le pueden preguntar y que se borraría del libreto. Esta fue una de las grandes condiciones que tuvo el cantante para realizar esa entrevista. Al puritito estilo de la señorita Laura Bozzo Enrique Guzmán les dijo que sí o sí él al entrar y salir del foro no tenía que haber ni una sola persona ni un reportero y nada de cámaras él solicitó que nadie se le podía acercar además él ordenó que sólo tenía que estar en el foro El Personal Esencial además de tener a una maquillista exclusiva para él que en cuanto lo terminara de arreglar se saliera inmediatamente del camerino. La cosa fue que la productora Andrea Rodríguez consideró a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta como las adecuadas para entrevistar al rockero pues según esto la tapatía tiene más experiencia en realizar estas pláticas pues a eso mismo se dedicaba cuando trabajaba en el canal de Carlos Loret de Molas inmediatamente se negaron debido a que ellas estaban de acuerdo a que en la entrevista ellas tenían que arremeter en contra del cantante si no así les iba a ir en redes sociales. Por otra parte Andrea Legarreta tampoco se quiso meter porque asegura estar del lado de las mujeres aunque todos sabemos que está casada con Eric Rubín quien sí dio una muy muy mala entrevista con una actitud poco afín hacia las mujeres a final de cuentas Raúl Araiza y Marta Pigueroa se hicieron cargo de la entrevista donde pudimos ver a Enrique Guzmán encorvado y con un andar pues despacito él causaba tanta lástima que hasta la propia Galilea Montijo le dijo pobrecito durante la plática él estuvo dando esta entrevista hablando con un tono de voz bastante tranquilo y con muy bajo volumen todo lo contrario a lo que él hace cuando le están entrevistando en televisión normal este fue El Muro de la Fama dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas chécate este nuevo video espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye bye Gracias por ver el video.